Nacional, España. España alcanza ya a los 100 niños nacidos gracias a la naprotecnología. Cerca del 17% de la población fértil en España sufre el drama de la esterilidad. Muchas parejas son conducidas a las técnicas de reproducción asistida, principalmente a la fecundación in vitro, tanto en la medicina pública como privada, sin que se les ofrezcan estudios en profundidad para determinar qué es lo que puede estar ocasionando su esterilidad o infertilidad. Hace seis años llegó a España desde Estados Unidos un sistema revolucionario para dar respuesta a las situaciones de infertilidad, la naprotecnología, acrónimo del término inglés Natural Procreative Technology. Esta iniciativa hunde sus raíces en el desarrollo del magisterio pontificio sobre la sexualidad y la teología del cuerpo. El éxito de la naprotecnología, NAPRO, reside en su enfoque global ante las situaciones de esterilidad o infertilidad, investigar la función procreativa de la persona en profundidad e intentar sanar las patologías asociadas, evitando un abordaje mercantilista de la maternidad. Según el registro de NAPROTEC, institución sin ánimo de lucro que ha liderado la implantación de la NAPRO en nuestro país y con sede en Barcelona, se acaba de superar la cifra de los 100 nacimientos y la de los 200 embarazos.